Sé que por equivocarme tanto te logré aburrir Te he hecho tanto daño que hasta olvidaste reír Conmigo mi egoísmo me está llevando al fracaso Hoy que siento que te estoy perdiendo fue que comprendí Que viviré un infierno si algún día te vas de mí Por eso estoy dispuesto a ser el hombre que ha soñado Sé que te duele la edad que ya tu corazón está cansado Que tus palabras de amor condenaron su expresión Pero aún tengo la esperanza de ser tu dueño al borrar el pasado Que con su mano se ha robado toda la ilusión Derrotado en el dolor Seré un perfecto perdedor si algún día te me vas Porque sin ti mi vida ya no vale nada Y los años no me alcanzan para entregarte mi alma Que suplica diariamente tu perdón Ay, siento que acabado estoy como si no tuviera fuerzas para continuar Y es que porque sin ti mi vida no vale nada Tampoco el tiempo me alcanza para entregarte mi alma Que suplica diariamente tu perdón Su perdón Derrotado en el dolor Derrotado en el dolor Seré un perfecto perdedor si algún día te me vas Porque sin ti mi vida ya no vale nada Tampoco el tiempo me alcanza para entregarte mi alma Que suplica diariamente tu perdón Ay, siento que acabado estoy como si no tuviera fuerzas para continuar Porque sin ti mi vida ya no vale nada Tampoco el tiempo me alcanza para entregarte mi alma Que suplica diariamente tu perdón Tu perdón